Bueno, yo calificaría el legado de Domingo Jiménez como de image. Es un legado generalmente extraordinario, porque Domingo Jiménez es la mejor expresión del pueblo dominicano. Nace en la Romana, pero a muy temprana edad se traslada a la capital y vive en el área de los Minos. Ingresa a los liceos públicos de esa jurisdicción, tanto en la escuela primaria como en la escuela primaria, en todo el liceo de Don Pablo Huerta. Tiene un interés por todos. Tiene un interés por las ciencias sociales, por la literatura. Tiene muy buenos maestros que le guían. Y rápidamente se incorpora al movimiento estudiantil, desde los años de secundaria. Un padre, su padre influye mucho en él. Él le llama Chachá. Él conoce a su padre como Chachá. Su padre participa de la actividad política revolucionaria. Y por tanto, influye en él desde temprana edad en seguir ese camino de transformación de la sociedad humanitaria. Una cosa que llama la atención el domingo es que se incorpore en el movimiento de los trabajadores, en el movimiento laboral. Y se hace líder sindical, pero además es un gran conocedor de los temas del derecho laboral. Viaja a Ginebra, se integra a la Organización Internacional del Trabajo. Y lo hace con un nivel y con un liderazgo realmente ejemplar. Estudia derecho, se hace abogado. Tiene una gran inclinación por la comunicación. Escribe, participa en programas de radio, de televisión. Es una figura carismática. Una figura que atrae. Recuerdo en mis años de gobierno, que me decían, pero ponga ya domingo a hablar, mándame a la televisión. ¿Por qué? Porque domingo reflejaba lo que es el pueblo militiano. La gente lo veía como uno suyo. Pero uno suyo que se había preparado, que había estudiado, porque era disciplinado, que se había integrado al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, al movimiento revolucionario. Y a muy temprana edad ingresó al Partido de la Liberación Dominicana. A muy temprana edad. Y fue escalando posiciones hasta que llegó al Comité Central. Fue regidor en varias ocasiones. Fue un regidor que sí hizo sentido. Entonces, como ustedes ven, domingo es un hombre de múltiples dimensiones. Es un abogado, es un comunicador, es un dirigente político, es un dirigente sindical, un dirigente estudiantil. Un gran comunicador. Un hombre afable, cordial, amigable y leal a las causas, a sus principios y a sus convicciones. Por lo que yo digo, domingo Jiménez tiene un legado inmenso, porque él es el mejor reflejo de lo mejor del pueblo dominicano. Él viene de abajo. Domingo es un hombre que viene de abajo. Y en base a su talento, a su dedicación, a su esfuerzo y a ese sentido de la historia, de la lealtad, llegó a donde llegó a penetrar en el corazón de todos nosotros, del pueblo dominicano. De manera que es con gran tristeza que despedimos a domingo. Muy a destienzo. Domingo tenía mucho que dar con la vida. Víctima de un cáncer. Trató de luchar contra el resto para combatirlo. Siempre con un espíritu de don aire, de luchador. Alguien que no se reflejó, que no se milanó. Lo hizo con gran valentía hasta el final. Yo me mantuve siempre en comunicación con él. Hablamos periódicamente. Cuando no lo conseguía, le dejaba un mensaje de voz. Él me lo devolvió a mí también. A su mes vino a despedirse. Pero aún así, no se vio. Seguía ilusionado con la idea de que podía separar su situación. Insisto, el pueblo dominicano, las fuerzas del pueblo de nuestro partido pierde una vez. Un hombre de valores y de principios, le da la causa y salida de las entrañas del pueblo dominicano. presidente, ¿qué le parecen los cambios? Cuando yo vengo a un sitio como este, yo no hago más. No voy a hacer 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 más. Yo voy a hacer más. ¡No voy a hacer más! 힘� Namaste. Yes, no. No bueno, no tan bien. Lucha en gloria con un pincanto. Gracias. Gracias. Gracias.